formó parte del programa y hay que ir a todo un tubo a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del reto de pobre agranjera que estamos con chicos que está con sus y hierbitas cosechando sus y herbitas un hectare manzana que rico mal por otro lado tenemos una mega reforma en nuestra granjita vale como dinero para todo se puede ampliar la casa un pequeño establo para spirit y tenemos el establo para tener una llama una vaca y las gallinas todavía no ha comprado ninguno de ellos pero lo tenemos y tenemos también nuestras cosechas hoy es sábado hoy es el día de la feria que va a ser en un ratito así que vamos a cosecharlas y a ver si si ganamos algo no se están para cosechar verdad si está para cosechar pero no sé yo si tiene el tamaño adecuado yo creo que nos podemos presentar con las berenjenas yo creo que es lo más grande y no lo sé cómo vas hijo mío estás cansadito claro ya te entiendo yo que estás cansado creo que podríamos poner ya el árbol me pareció verlo no estoy segura pero creo que estaba ya desbloqueado vale si tenemos aquí el arbolito me gusta este pues lo vamos a poner y yo creo que que podemos ponerlo no sé quizás aquí mismamente me gustaría entablar amistad con los conejitos también y que los echen no mira yo creo que lo voy a poner mejor aquí al lado de la casa aquí vale pues ya estaría y así y estos bajaritos nos pueden ayudar con a ver sabe sabemos no 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 tienen que ver vale podemos pedirle ayuda a estos de aquí pero bueno si ya no estaremos en casa pues mejor como vas jacob es calor no estás bien no tienes con los padres me encanta espíritu sigue a todas partes así que a todas partes el chiquitín ahora tenemos varios muebles creo o no tenemos muebles no estoy segura no muebles no tenemos pero algo de carpintería así que tenemos en el inventario y lo podemos vender vale tenemos varias cositas tenemos ya podemos cruzar ranas cruza con esta pues ahora vale pues mira tenemos para vender el bloque de cuchillos el caballo varias frutas así que vamos a ello vale este también esto cuánto cuesta vale todavía nada está sin madurar así que vamos a dejarlo ahí bueno tú también hay mi pececillo venga el pececillo también lo vendemos podemos pescar más vale si ya es terminado vamos a cosechar esto y a vender el resto de frutas antes de que nos lo coba los zorritos vale nos dice que la feria ha empezado así que vamos a dejar vamos a dejar esto y a dónde vamos no no me la pierdo yo quiero quiero ir quiero y tú te vienes conmigo vamos espíritu vale ya hemos llegado vale es práctico tengo todos los tengo todos los cultivos las berenjenas las setas y las lechugas no mamá ahora no a ver este es un kilo ochenta y siete un kilo ochenta y seis vale esto no llega ni al kilo y esto igual vale pues quiero vale esta es la que si vale pues esta la voy a vender más que nada para la eche me parece a mí que me quedo sin no 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 que me ponen la que quieres espérate tú que yo vendo esto primero a mí poppe participa con la berenjena que es lo único gigante esto es chiquitín señora ah bueno creía que ponía la que quería perdón te quieres esto o sea maravilloso pero la calidad es perfecta a diferencia a mí a pesar a menos porque no es una calabaza es una berenjena pero es perfecta alcaldesa del pueblo vale vale alguien se ha limitado a coger ingredientes frescos perfectamente válidos y los ha metido dentro de una masa eso no es cocinar ni es nada vale que podemos presentar comida también yo quiero yo quiero un trocito de tarta a ver tú qué opinas a ver de las tartas está claro que a pues no no esta cantidad está es la guinda de la feria me parece impresionante y esta pastel de patata dulce a no puedo ver otra cosa no puedo ver transformar producto si ganamos lo hago con la berenjena podría hacerlo no lo puedo es esto esto árbol frutal bueno vete a regar vete a regar oye ya que estamos aquí podemos hola vender productos no quiero que los compres ya que estamos aquí a ver si hay algo que se pueda comprar no tengo mucho dinero así que vale comprar productos descontados a ver que hay mira podemos comprar un aguacate que no tengo mira los bocaditos si voy a comprar bocaditos luego todo esto me va muy uy bocadito picante luego todo esto para los animales me van a ir muy bien chocoba ya tengo conservas uy pues si porque si las como el coco también si como las conservas aprendí a hacerlas espinaca fertilizante de crecimiento uy estas me interesan estas quieren unas cuantas eh titití listo flor de acebo de acónito frambuesas frambuesas no sé si tengo plantadas pero bueno pues también ya tenemos lana que esto pues no nos hace falta más mermelada la da de mora ah no que esto es una mora normal no la mora no la quiero semilla tapa mosquitos no mira de calabaza quiero de calabaza uy de sandía de sandía también parrandano patata patata madre mía me voy a gastar todo el dinero que tengo en esto pimiento salsa de tomate oh si lo que de chocolate que rico está vale ya está mira mal que no lo han rebajado que si no muchas gracias señora que es esto es decoración nada más comprar productos comestibles voy a ver que hay hayan dicho algo no no han dicho nada del concurso no sé cómo ha funcionado muy bien el concurso pero bueno yo me dedico aquí a comprar y ya está ay mira azúcar azúcar necesitamos compra compra azúcar vale con 30 de momento vamos bien perejena pequeña leche calabaza la carne la carne no sé si si necesitaríamos la verdad no lo sé yo voy a comprar 5 de cada cerezas voy a comprar así puedo plantarlas también mira compra harina bien una poca porque claro necesitamos ingredientes para cocinar leche de fuego madre mía pues mira compro un pan ya que está yo creo que ya estaría donde está van a venir pronto vale si me parece estupendo donde está donde está el alcalde aquí señor alcalde intentar no 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 yo no soborno no presentación ranchera ay mira quien está aquí mira quienes están aquí hola en serio mamá hola ay que bono eso nos echó de menos que tal como está señor alcalde cuando dan los resultados hasta que hora está esto vale de 3 y media a 9 y media supongo que a las 9 y media darán el resultado mucho pichi mucho pichi claro que sí me gustaría al señor no no le voy a asegurar yo lo siento pero disculpe que me llama mi señora madre hola mamá que estoy presentando mi berenjena en un concurso aunque ha sonado muy feo pero los en que buscan el amor están en el sitio adecuado hoy es noche de solteros lo cual significa que los solteros coquetos pueden invitar a algo a otros a otros a precios baratas baratos madre mía la importancia de las comas señores la importancia de las comas mira están todos aquí en parejitas repartidora de comestibles a ver que le pasa a mi chico claro que si ven aquí que te voy a dar mimitos que por cierto espero ya lo entreno Derek vale tiene todo tiene todo al 10 lo que pasa es que nunca se ha presentado en una competición pero está muy muy entrenado vale Derek le entreno bastante hola chiquitín pero vamos a esperar a los resultados a ver si gente preséntense hombre que están a tiempo todavía ah ya tiene que quedar poco no a las 9.20 un poquito de no será que comas claro que si señor alcalde por favor de ir los resultados ya por favor el festival llegará a su fin dentro de una hora termina cualquier actividad antes de que finalice y asegúrate de volverla o sea que todavía no puedo y yo no puedo o sea hacer lo mío una estatuilla pero si se supone que que la estaba viendo la ver aquí en este momento Jacob tiene que decirle la calabaza está bien pero la berenjena esa berenjena tiene una pinta espectacular oye esto por qué por qué brilla esto brilla porque es la que va a ganar o brilla porque es la mía Jacob soy el amigo obsequiador de Javier por eso Javier le ofrece a Jacob un obsequio por formar parte de la comunidad del pueblo si Jacob quiere seguir adelante con la tradición diaria de las amistades obsequiadoras debería dar con alguien de Villagallina de la Bolsuna y ofrecerle un obsequio que crea que vaya a disfrutar no no voy a ir ruinas vale y que me ha regalado señor alcalde que me ha regalado pues no sé pero he comprado tanta cosa que no sé ni que me ha regalado y como se hace esto ofrecer un obsequio vale he visto vacas que preparan mejores tartas que esta Jacob bla 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 recompensa de la feria fertilizante mínimo escarpela de participación lo hemos ganado vamos ganado vamos ganado jaco lo hemos ganado pero bueno él está contento claro que claro que sí vamos espirit vamos a casa vamos a vamos a casa que tenemos que descansar bueno chicos aquí tenemos a Jacob que está ahí subiendo su habilidad de destreza verbal que estabas haciendo no me acuerdo escultura de dragón claro que sí a ver podemos fabricar mira un espejo por ejemplo quiera subir la amistad con los pajarillos para que nos ayuden con la jardinería tenemos varias cosillas cosechadas hoy así que vamos a vender la vergenera vamos a vender también esto como va esto lo sube vale yo creo que así está bien por otro lado no para de tener el deseo de que quiere mostrarse amigable con el ganado y esto se consigue con las cabras y con las ovejas y si recordáis necesitamos una oveja y una cabra como mínimo así que vamos a adoptarlas vale pero pero como el sábado que viene es el la feria de las llamas a ver si feria de llamas concurso de lana vale concurso de llamas y de lana perfecto vale pues como la semana que viene el próximo sábado es el día de de las llamas vamos a comprar una llama vale esta llama blanca maravilloso ya tenemos un hito estupendo luego o sea cada semana es una cosa esta es la de las llamas y este la de las gallinas luego volvemos a tener la de horticultura y la de las vacas la siguiente vale estupendo como como vas con eso vas bien estupendo pues después de esto si quería hacer lo de los pajaritos pero no primero vamos a ver a la llamita hola llamita hola me da miedo a ver no me da miedo pero no quiero que me comas adentro me comas acariciar por más de amor oye ¿ya has terminado? señor paso de baile verás tú oye ¿nos podemos hacer una foto con la llama? no estoy quiero rellenar el comedero vale oye oye pues la llama me ha gustado como un hombre para la llama claro que sí es aquí toma por meterte donde no te llaman a ver es lo que hay yo tenía que probar si se podía o no se podía claro que sí hola alimentar con hena de hierba ¿le gusta el baile? sí ha pasado de mi ha pasado de mi baile como ha querido oye puedes a ver no 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 animal a relacionarse con no se puede relacionar con la llama que no que pero si te he dicho que no anda baja baja que quiere hablar con la llama a ver como le podemos uy pues me gusta pues se va a llamar niebla limpia la niebla claro que sí me dejas esquilarte o tampoco me vas a dejar ah limpiar sí vale mira que carita de satisfacción es maravillosa es curiosa ¿qué estás haciendo espíritu? anda si si me dejas gracias esto a ver no hay nada como la pureza del blanco lo original nunca pasa de moda produce el coste en ciertos patrones de punto vale pero yo quiero saber cuanto más amistad con el animal supongo que saldrá mejor la lana ¿no? imagino tengo una idea de cómo funciona pedir poner cara de llama claro que sí perdón lo siento perdón no creo que eso no funciona creo que mucho no le gusta vale ay nos ha contado lo de ah pues mirate que bien vale quiero ir a ver con los pajarillos descubre las preferencias venga claro que sí mira él se siente súper seguro ahí se siente feliz por supuesto si estás haciendo muy buen trabajo estás llevando la graja por muy buen camino ya te lo digo yo hola pajaritos podemos llevarnos bien por fin ay no fastidio es que se me ha puesto malo la comida me ha puesto todo malo ¿verdad que sí? si me ha puesto todo malo pero todo o sea por lo menos lo que era comida hecha seguro que sí a ver la carne está a puntito de ponerse mala esto no pero la carne sí a ver ¿puedo cocinar? ¿puedo cocinar? ¿contratar? no ¿pero por qué no? cocinar sin servicios vale algo mira sopa de tomate puedo hacer solo puedo hacer eso ¿y de dónde tengo yo el tomate? ah vale el tarro el tarro de tomate pero no había mmm mmm bueno de momento ¿tienes hambre? lo mejor te mando a comer sí bueno está ahí está yo come un poquito se nos mete el pajarillo en casa y todo yo tranquilo a ver si son tus primeros días ha sido tu primera semana en la gran casa nada más que no hayas ganado un concurso no hay un problema no pasa nada tampoco la afecta tampoco él no está mal me perjudica más a mí que a él nada ¿puedes limpiarlo? podemos añadir hielo para mantener todo bien ¿quién es? señora estoy muy ocupada no necesito visitas ¿quién eres? ¿no quieres nada? pues por favor vayase estoy muy ocupado y vamos a cosechar toda la hierba pradera que haya venga pero ¿por qué me viene este tan triste? pero si estás perfecto a ver ¿qué te pasa? ¿por qué estás tú triste? a ver no es mi mito sí, hemos alcanzado el 3 cantándole a los pájaros y le podemos pedir ayuda con la jardinería así que vamos a hacerlo ¿qué te pasa? a ver hola hola chiquitín ¿qué pasa a ti? ¿estás mejor? mira dale comer con la mano venga a ver si con eso te animas venga tenemos un montón de hielo de la pradera pero muchísimo esta bandada de pájaros salvajes tratará de ayudar a Jake con la jardinería será un placer para ellos comerse cualquier bicho que infeste las plantas cercanas los miembros de la bandada con más dotes musicales también disfrutarán cantándoles a los cultivos de productos gigantes para ayudarlos a crecer vale tengo las amigas que compré de productos gigantes pero ay mirad como se comen los bichos o los bichos o los bichos o los han cantado no me ha quedado muy claro a ver podemos a ver cantales un poquito más a ver Spirit cuidado cariño mío ponte a fabricar fabricado mira una jardinera pero eso es como un sueño hecho la realidad cantar a los pájaros y que ellos te canten a ti pero no nos dan no nos dan nada ¿no? ya tenemos nuestro cocotero ¿cómo estás chiquitín? si es que estás bien estás súper bien cuidado pero no sé por qué te me pones triste a ver ¿y cómo está Daniela la llamita? adiós buenas noches señora llama que descanse usted la llama se va a dormir pues nosotros vamos a dejar este episodio por aquí espero que os haya gustado si es así podéis dejar un buen like suscribiros al canal si no lo estáis darle a la campanita para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 CC por Antarctica Films Argentina